Dime si sabes mujer lo que es amor si me ama y me abrazaré en las llamas de tu bendito querer yo sueño con ansias locas dejar un beso prendido sobre el canto dormido en el cáliz de tu boca dejar un beso prendido en el cáliz de tu boca junto al tuyo vivirá mi corazón si es preciso mi amor para ti será si ambros fielos banales fragancia de tus rosales y luna en tu paraíso junto al tuyo vivirá mi corazón si es preciso mi amor para ti será si ambros fielos banales fragancia de tus rosales y luna en tu paraíso fragancia de tus rosales y luna en tu paraíso ambros fielos banales ambros fielos banales ambros fielos banales ambros fielos banales